El expresidente de Telefónica, César Alierta, se encuentra ingresado en un hospital madrileño en coma inducido y en estado grave después de sufrir un segundo infarto a finales de julio. Hace un mes superó una primera crisis cardíaca en la que también se le practicó un coma inducido. El actual presidente de la Fundación Telefónica, de 75 años, ha sido presidente ejecutivo de la operadora de telecomunicaciones de 2000 a 2016.